Música Desde la asamblea ratificaron nuevamente que William Guerrero ejerza como subgobernador en Patcaya, pese a que existen una serie de movilizaciones, más aún cuando esta autoridad renunció a su función de asambleísta para asumir su nuevo rol. No, en realidad para nosotros ya está ese tema cerrado del año pasado, el doctor William Guerrero es el subgobernador del municipio de Patcaya, por lo tanto ya con ese tema nosotros cerramos dentro de la asamblea legislativa departamental. Sí, así es y sabemos que la gobernación no ha hecho nada, entonces eso significa que ha admitido realidad y también sabemos que el mismo gobernador ha hecho la posición oficial al doctor William Guerrero como subgobernador de Patcaya. Desde la gobernación de Tarija argumentaron que las órdenes judiciales son respetadas y que no hay más alternativa que dejar ejercer a William Guerrero como autoridad en Patcaya. En este momento él se encuentra ya designado, nosotros hemos dado cumplimiento a esta orden judicial y las representaciones y los trámites judiciales de lo que es esta ley están siguiendo su curso por otra vía. En realidad no es un tema la apelación, es otro tipo de denominativo que tiene dentro de la jerga jurídica y que sí se encuentra en la representación en la instancia que corresponde. Gracias.